Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos con esta serie de vídeos sobre el impacto de... Y hoy vamos a comparar un tema que quizás se ha adelantado un poco, pero es que... Últimamente me toca un poco la moral. Y entonces digo, venga, vamos a colarlo en la serie. Que es el tema de los coches convencionales frente a los coches eléctricos. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si este vídeo te gusta, dale al like. El tema de hoy va a ser comparar a nivel de huella ecológica. El coche convencional frente al coche eléctrico. No me voy a meter en los híbridos, porque además hay muchos tipos de híbridos. Así que eso ya sería un mariván interesante. Vamos a hablar de un coche convencional que utiliza un combustible fósil. No voy a separar tampoco entre diésel o gasolina. De un coche eléctrico, 100% eléctrico, enchufable por tanto. ¿Vale? Y voy a hablar en concreto de dos, voy a hacer dos bloques grandes que es obtención de materias primas y fabricación y utilización y recicla. Se va a cañar ya el perro. Porque he cortado el vídeo. Hay un perro ahí en la calle que ladra. Como un en el número, no sé qué le pasará. Bueno, entonces, decía, por un lado, materias primas, fabricación y por el otro lado, emisiones y recicla. Vamos a hacer como esos dos grandes bloques ahí dentro de las cuatro o cinco categorías que no meto transporte. Que suelo usar siempre. ¿Por qué no meto transporte? Porque más o menos no cambia, ¿vale? O sea, se transportan igual los coches convencionales que los eléctricos. Entonces, últimamente estamos con la panacea de los coches eléctricos que son la solución al tema de los combustibles fósiles. Y eso es verdad. Porque los combustibles fósiles, a no ser que de repente descubramos muchas más fuentes y seamos capaces de acceder a ellas con la tecnología que tenemos. Pues están en decliver. Y en cambio, los coches eléctricos, si consiguen, que esto es importante, sigue el perro por ahí. Si consiguen funcionar con energía eléctrica de origen renovable, pues ese problema en teoría estaría más o menos solventado. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a ver por qué todo esto no es 100% verdad. Intentaré hacer una especie de conclusión. Aunque la verdad es que en este caso va a estar complicado. Ya os lo digo. Spoiler. Entonces, con respecto a la extracción de materias primas para la fábrica. Vale. Pues en principio, casi el 100% de ambos es lo mismo. ¿Vale? Acero para poder hacer la carrocería. Plásticos. Fibra de vidrio, que ya hablé en un vídeo anterior cuando hablé del vidrio. Joder. Os lo dejaré por aquí. Aluminio. Y caucho. Natural. A veces. ¿Vale? No siempre. Si no, pues eran plásticos. Y eso va a ser para los dos. Porque es que hay que hacer las carrocerías para los dos. Todas las cosas de dentro para los dos. Mecanismos. Todos los asientos. Eso va a ser igual para los dos. Ahora. En cuanto a cantidades de equivalentes de dióxido de carbono en la fabricación. Aquí viene la primera sorpresa. Se calcula que en la fabricación de un coche convencional. Se emiten unos 8000 kilogramos equivalentes de dióxido de carbono por coche producido. Ya es. En cambio por uno eléctrico. Esa cantidad llega a los 10.000 kilogramos de dióxido de carbono equivalentes por coche fabricado. ¿A qué se debe esto? En parte a que para las baterías de los coches eléctricos. Que por ejemplo si habéis visto alguna batería de un coche normal. Pues es un artefacto más o menos pequeño. Que pesa unos pocos kilos. Pero ya. Las baterías de los coches eléctricos. Pueden llegar a pesar unos 10 kilos. O sea que la diferencia es importante. Y tienen dentro unos materiales. Que no son los mismos. Que las baterías de los coches convencionales. Porque obviamente la batería de un coche convencional es solo para arrancar. Mientras que la batería de un coche eléctrico es para funcionar. Por lo tanto tienen que ser mucho más grandes para almacenar la energía. Cuando se recargan. Etcétera, etcétera. No voy a entrar en el mito de la eficiencia y las distancias que se pueden recorrer. Porque la verdad es que en eso la tecnología está evolucionando mucho. Y bueno, pues recorres hasta donde recorres. Cada vez hay más gasolineras con puntos de recarga eléctricos. Sitios con puntos de recarga eléctricos. De compañías genéricas. Y puntos Tesla en España cada vez hay más. Así que en eso no me voy a meter. Lo que sí que es muy curioso es... Entonces el problema es qué materias primas hay dentro de esas baterías de los coches eléctricos. Sobre todo tenemos litio y cobalto. Que ya son un problema. Además de níquel, galio y otras tierras raras. El litio proviene sobre todo de Australia y Chile. El cobalto proviene sobre todo de la República Democrática del Congo. Y en general el níquel y el galio de China. Y las tierras raras también de China. Entonces la cosa es que eso va a provocar una explotación y por tanto una contaminación en cuanto a minería de esos metales o de esas tierras raras muy alta. Sobre todo en los países como la República Democrática del Congo y toda la cordillera andina. Está siendo un problema gravísimo. En China, pues probablemente también lo sea, pero no nos llega la información porque probablemente el gobierno la bloquee. Es un problema gravísimo para las poblaciones locales porque primero no emplean a la gente que vive ahí, sino que se traen a gente formada de fuera. Y segundo, no tienen unas legislaciones tan potentes como por ejemplo las nuestras sobre proyectos de recuperación ambiental y de remediación ambiental. Y crean unas contaminaciones ambientales tremendas de esos metales que se están extrayendo en las minas. Así que no solo no enriquecen a la población que vive ahí, por ejemplo en el Congo o en la cordillera andina, me da igual que sea cualquier país de los que afecte a la cordillera, ¿vale? Sino que además merman la salud de esas personas que ya encima tienen menor acceso a recursos como agua y agricultura porque están contaminadas, ¿vale? Por la minería en los países y luego si tienen menos salud tampoco van a poder trabajar porque tienen esa exposición a los metales. De hecho se calcula que en los Andes puede estar ya llegado a contaminar el 50% de las aguas subterráneas, ¿vale? De la cordillera andina por metales procedentes de este tipo de minerías. Lo cual sería un tema bastante grave, ya no solo a nivel medioambiental sino a nivel social, ¿vale? Y bueno, eso para que nos centremos en cuanto a la... Estación de materias primas y la fabricación. Ahora, con respecto a la venta, un detalle contaros que en España la venta de coches eléctricos supone un 5% del total de la venta anual de coches más o menos en la actualidad, va creciendo. En Europa la media está en 13% pero hay países que llegan hasta el 40% y al 60% estos nórdicos de por ahí arriba. Y supone en España la venta ha ido subiendo en los últimos años desde 30.000 hasta 80.000 vehículos al año, vehículos eléctricos al año 20%. Para que os hagáis una idea de las cifras, ¿vale? O sea que si cada vehículo está, por ejemplo, digamos en el 22, se vendieron como, llega casi la cifra de 80.000 vehículos eléctricos. Y cada uno contamina 10.000 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono, pues estamos ya contaminando 800.000 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono. Bueno, claro que el de los convencionales mucho más, pero porque hay un 95% de venta frente al 5% de los eléctricos. Pero, digamos que por cada coche eléctrico hay una emisión extra de 2.000 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono. Vamos a hablar ahora de, bueno, el transporte tampoco, dependerá del modelo del coche, tamaño del coche, pesará más o menos. Sí contaros que la mayoría de los, digamos como unos 6 millones de coches se fabrican en Alemania, seguido por 3 millones en España. Es decir que a nivel de transporte de vehículo, oye, pues ni tan mal, ¿vale? Porque ya no se las fabricamos aquí. Pero claro, si exportamos al resto de Europa, tanto de Alemania como de España, ya tenemos una huella. Eso sí, pues dependerá del modelo del coche. El coche pesa más o menos, se transportará en tren, en barco o lo que sea. Y por tanto, la huella pues será más o menos la misma porque realmente no creo que haya diferencia entre el transporte de un coche convencional y el transporte de un coche eléctrico. No gran diferencia, ¿vale? Entonces vamos a hablar ahora de las emisiones. Emisiones de un coche convencional. Vale, pues de media, o sea, bueno, de media no. El coche que menos contamina, los más eficientes que venden ahora, emiten 120 gramos de equivalentes de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Haciendo una media de los kilómetros que se recorren en los coches en España, eso supondría como una tonelada de equivalentes de dióxido de carbono al año por coche. Convencional, ¿vale? Y, pero esto realmente sería con los coches más eficientes. Normalmente, dependiendo del tamaño del coche, pueden llegar a emitir entre 300 y 600 gramos de equivalentes de dióxido de carbono por kilómetro y, por tanto, serían entre 3 y 6 toneladas de equivalentes de dióxido de carbono al año. ¿Qué consume un coche eléctrico? Vale, me vais a decir, pero el coche eléctrico no emite. Ah, es que depende del origen de la energía eléctrica. En la actualidad, tal y como está el mercado español de electricidad, hay fuentes de energía renovables, pero también hay fuentes de energía que pueden ser térmica o nuclear. Así que, si bien es cierto que el coche no expulsa, que ahora hablamos de otras cosas, no expulsa emisiones tipo óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera, durante la conducción, que luego se traducen a equivalentes de dióxido de carbono, ya lo sabéis. Entonces, sí que es cierto que si tenemos en cuenta que hay que recargarlo para poder conducirlo, ahí sí hay una emisión en equivalentes de dióxido de carbono para poder compararlo con el de los coches. Entonces, hablábamos que mínimo 100, máximo 600 gramos de dióxido de carbono por kilómetro en coche convencional. Vale, pues en un coche eléctrico, tal y como está el mercado de energía española ahora del origen, esos son 52 gramos de equivalentes de dióxido de carbono por kilómetro, es decir, la mitad del que menos consume. Que la verdad es que es bastante. O una quinta parte de un coche que consume una cosa media. Una décima parte de lo que consume un coche que consuma mucho. Así que la verdad es que la diferencia es alta. Si se tiende a que el origen de la energía de los coches eléctricos sea más renovable, esta cifra irá bajando. Con lo cual aquí, ya mejor. Es decir, que un coche eléctrico al año, asumiendo que recorre a los mismos kilómetros de un coche convencional, supondría media tonelada de equivalentes de dióxido de carbono al año, frente a la tonelada, 3 o 6 toneladas de los coches normales. Pero hay otro problema, que es el tema de las partículas. Las partículas, por ejemplo, que emiten del gaste de los neumáticos, que son tipo plástico y tipo partículas que van al ambiente. Los coches eléctricos pesan más que los coches convencionales, simplemente por los mecanismos y la batería. Y eso, ¿qué supone? Que tienen más rozamiento y más desgaste. Por lo cual, a nivel de partículas, los coches eléctricos liberan más partículas a la atmósfera, al medio, que los coches convencionales. Así que eso también es algo negativo y que va a ser difícil de mejorar, porque el rozamiento de los neumáticos con la carretera es para todo. A no ser que hagamos coches volantes. Pero eso ya sería otro vídeo. Y creo que de aquí ya no tengo nada más que decir y nos vamos a ir a hablar del reciclaje, reutilización y tema de economía circular y cierre de las economías. Desde los años 2000 y pico hay una normativa europea que obliga a... voy fatal de tiempo. Que obliga, para mí y el nuevo del vídeo, que obliga a reciclar el 95% de los componentes de los coches convencionales y en eso se va a meter de los coches eléctricos. ¿Cómo es un proceso de reciclado de un coche? Ya sea cual sea. Vale, el primer paso es la descontaminación, ¿vale? Pues de todas las emisiones, en el caso de los coches convencionales y tal, hay que hacer una serie de procesos para que esos humos y tal que se han ido guardando no lleguen al medio ambiente. Que eso luego habrá donde lo guardas, pero ese es otro tema. Después se procede al despiece. Habrá piezas que se puedan reutilizar para otros coches tal cual y luego, simplemente, si no, lo que se hace es fragmentar los materiales para volver a conseguir las materias primas originales. El acero por un lado, el plástico por otro lado, el aluminio por otro lado, el caucho por otro lado, etc. Y después se procede a la compactación de esos materiales para que luego se puedan mandar a fábricas o lugares donde puedan refundirlos y, en el caso del acero, por ejemplo, el acero y reutilizarlo. Ya sabéis que el acero tiene bastante vida en el reciclaje. Y ese sería como el proceso para cualquiera de los dos coches. Ahora, ¿qué pasa con la batería de los coches? Sí, que ahí el gran problema. Porque en fabricación estamos peor con los coches eléctricos, hasta ahí estamos. En emisiones vamos mejor con los coches eléctricos, pero o el reciclaje. Se calcula más o menos que tal y como está la tecnología ahora, y estos son como números muy medios, ¿vale? Una batería va perdiendo entre un 8 y un 10% de su capacidad de carga. Cada 150.000 kilómetros, que es una burrada. O sea, un coche de una familia normal, pues a lo mejor al final de su vida llega a los 150.000, 250.000, 200.000 kilómetros, 300.000. La gente que trabaja, pues obviamente, mucho más. ¿Vale? Entonces, realmente por pérdida por kilometraje va a ser difícil que las baterías pierdan tanta eficacia. ¿Dónde está el problema? Bueno, en que de normal se calcula que independientemente del kilometraje que el coche haga, cada 8 años es necesario cambiar la batería de un coche eléctrico porque ya pierde su vida útil. Así que, si asumimos que un coche te puede durar, por ejemplo, 15 o 16 años, vas a cambiar la batería dos veces al menos. Claro, que no ha dado tiempo realmente a que haya coches eléctricos a los que haya que cambiarle la batería todavía como para poder ver las consecuencias de esto y las estadísticas reales. ¿Vale? Y luego, esas baterías no las puedes desechar tal cual. O sea, para empezar, el litio y el cobalto son como oro, ¿vale? Porque hay tan poco en el mercado, que se me ha olvidado comentarlo cuando la extracción de materias primas, que es que es como oro en paño, ¿vale? Se va a intentar reutilizar. Pero claro, el volver a extraerlo de la batería y tal va a suponer otra vez un proceso de contaminación. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con unas garantías y no en todos los países se va a poder hacer así. Si se hace en países donde no hay tanto control, eso también va a poder suponer o va a suponer la contaminación del medio, que los trabajadores que hagan esto puedan tener afecciones, enfermedades, etc. Y no he encontrado unas tasas muy fiables de reciclaje de baterías de litio en España, pero contados que, por ejemplo, en Estados Unidos la reciclaje en la actualidad es del 5%, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta todos los metales pesados que salen de ahí y todas las partículas que salen de una batería que acaban en un lugar que no es el correcto para su reutilización, pues la verdad es que estamos creando una gran contaminación para el medio ambiente. Esto está cambiando y debe cambiar y tienen que empezar a haber normativas estrictas sobre ello porque al final la legislación va por detrás de la actualidad y de la realidad. Pero el tema de las baterías ahora mismo es un problema. De todo esto que os he ido contando, por supuesto, va a estar todos los enlaces en la cajita de información y pues la verdad es que si así en conclusión, porque me tengo que ir ya, claro, hoy por hoy el coche eléctrico a números globales emite menos bióxido de carbono que un coche convencional, porque en otras cosas se venden mucho más coches convencionales, si conseguimos solucionar el tema de las materias primas y el tema del reciclaje, es cierto que durante las emisiones, porque claro, las fabricaciones una vez, emisiones es cada vez que se usa, las ventajas del coche eléctrico son innumerables. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se desarrolla el mercado, cómo se desarrolla la economía, las energías y la legislación para que favorezcan que estos puntos críticos de los vehículos o los eléctricos se solucionen. Pero lo que yo venía a deciros el mensaje en este vídeo es que los coches eléctricos hoy por hoy no son la panacea. No es emisión cero y descarbonización total, que es lo que se vende a veces, sino que hay que pensar que igual que al coche convencional hay que fabricarlo, al coche eléctrico hay que fabricarlo, igual que al coche convencional hay que reciclarlo, al coche eléctrico hay que reciclarlo. Y encima con la adición de las baterías de los coches eléctricos. Que en emisiones sí, en emisiones ganan por goleada durante la conducción. Eso desde luego. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Yo me voy a hacer otras cosas, que la vida no me dan. Y que cualquier duda y cualquier cosa me la dejéis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias!